Desde este, el Parque de la Provincia en Valledupar, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo de hoy martes 10 de mayo. Álvaro Daza y Luis Restrepo, dos de los mineros sobrevivientes al accidente de tránsito registrado el pasado domingo en la entrada de la mina El Descanso, ubicada en el corregimiento Loma de Calenturas, permanecen en delicado estado de salud y están requiriendo transfusión de sangre. Es de anotar que en este siniestro perdieron la vida tres personas, quienes están siendo veladas en una funeraria del municipio de Codazzi, de donde eran oriundos. Herido, así se fue el cacique de la Junta de Omedes Díaz. Su escultura, como la de los otros artistas de la música vallenata, fue vandalizada. El alcalde Melo Castro anunció un plan de intervención que permita traerlas nuevamente al Parque de la Provincia. Ya las hemos visto que muchas personas se han dedicado a dañarlas, se han dedicado a maltratarlas, y no solamente con Diomedes, sino hace poco que pusimos la escultura del maestro Jorge Oñate, vemos que ya le quitaron un pedazo al Grammy. La escultura de Peter Majarrez en la glorieta de la terminal de transporte, ya le quitaron un brazo. Por eso yo lo que quiero es que se sienta la ausencia de estas esculturas y que la gente pueda valorarlas. Pero en todo este concierto de noticias negativas alrededor de las esculturas hay una muy positiva. La escultura de Jorge Oñate volverá, pero esta vez, tallada en bronce. Ya estamos prestos también a restaurarlos. El alcalde quiere que en definitiva esta escultura quede en bronce, que es un material mucho más resistente, pero de todas maneras que amerita también bastante cuidado. No tengo palabras para no ver la justicia con que se me está juzgando, señor. Carlos Matos fue condenado a nueve años de prisión por el caso Hyundai. El alcalde Mello Castro confirmó lo que ya es Vox Populi en Valledupar. Habrá cambios en su gabinete. Sí, para nadie es un secreto que hay cambios. Yo también creo, Edilberto, que se van cumpliendo ciclos. La gente también, nosotros vamos reestructurando y ambientando también nuestro gabinete. Y bueno, esperamos también seguir contando también con algunas rotaciones que vamos a hacer. Todos no van a salir, sino vamos a hacer unas rotaciones internas en la administración. En una clínica de Bosconia falleció Saudit Sierra Adita, una de las personas baleadas en un establecimiento comercial del corregimiento de la Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso la noche del pasado sábado. Todo esto en medio del toque de queda decretado por la administración municipal por el paro armado. El gobernador del Cesar, Andrés Mesa, el alcalde Mello Castro y la gerente del SIVA, Catritsa Morelli, visitaron la planta Super Polo para ultimar detalles de los nuevos buses de servicio de transporte público que llegarán a Valledupar. Gracias a la Policía Nacional y al sistema de alarma CYJ, fue recuperada una motocicleta que había sido hurtada la noche de este lunes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Luego de ser robado, este vehículo fue llevado hasta la urbanización Leandro Díaz. El cual nos brinda la ubicación. De forma inmediata realizamos el cierre para la recuperación de la misma. ¡Gracias!